No boten el agua tanto, está bonito el lavadero. Para lavar la ropa aquí. Lávense bien las manos. No vas a dejar ir el kumbu ahí. Esto es encantado. Está bien bonito el ranchito. Aquí en la carretera. Una gallina. Qué fresco. Me encanta. Buen día. Este elianos atrevido. Ahí, siéntate, si te quieras sentar. ¿Cómo? Lástima que se vino a parquear este camión ahí, así era un gran ruido. Ahí hay otra camión, vamos a ir más allá, donde está tu vez. Wow, eso es tan cool. Quiero ver que las puertas se ve. Ahora estoy grabando por esta cámara. No, voy a grabar de nuevo. Sí, sí, sí. Adiós, tu exas vida. Cuenta la cara, va a aportar mi cámara. ¡Oh mi cariño, es tan cool! Si, mira eso, está bien. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mami! ¡Mami! ¡We're done! ¡No pudo escapar! ¡No pudo escapar! ¡Estoy seguro! ¡Mesedes! ¡Pues pudo escapar! ¡Pues pudo escapar! ¡Mami! 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 ¡No, tú! ¡Mami! 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 ¡Que la gente se atraviesa también aquí aún! ¡Ya está llorando uno! ¡对! ¡No, he says he didn't bike! ¡Miren al parque, eh! ¡Oh carnismo! ¡In show me out! ¡A los niños! ¡Mamá! ¡La carretera para donde... ¡Ah, mi! ¡Mравствуйте! ¡Picture! Here! Andrew. He's gonna for want song. Dang it! Just it. But mom how is that not the biggest es tan grande, es conecta a un árbol wow, es el Lake Nicaragua es más grande creo que es Salvador eso es increíble mira la foto tengo un pequeño no, no, no y ese es el, cuál es el lagrano el sol es el más grande y el otro cosidor Lia empezando a nadar Marco, mi polo ¿están moviendo? si ok, déjame ver mi polo muestro rumbo a Bloofville nicaragua 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 los hijos ya instalados hay a ver son cuántas 6 horas de viaje son las 7 de la mañana casi ahí está el mercado los muchachos van para la escuela ¡Sit down! ¡Help us! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora es lo mismo Tipi Tapa Tipi Tapa, Managua Tipi Tapa, Tipi Tapa Tipi Tapa, como Sollapango, San Salvador Los afuera de Managua Se parece bastante al Salvador El aeropuerto que hay solo está como por Tipi Tapa, yo creo Pero bien en el centro, ¿eh? Bien en el centro de Nicaragua, de Managua, o sea, de la ciudad, ¿no? No como en el Salvador, que hay que ir lejos para el aeropuerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calle que vamos a estar de... Oh my god. Esos son los camiones de leche. Unos camiones pero que levantan la leche de los... Gente, mira el río. El río. Va a decirse a bañar. Debe estar. El río. Debe estar bien en ese río. Ahí va la gente a la barra. Los bichos a bañarse. Así que creo tu papá, bañándolas en el río. Debe estar bien nadadores, los muchachos. No puedo ver nada. No. 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 Quiero grabar el rol como un cabello. Que aspecto, pero ahorita viene un aranjado. Bien sucia la parabrisa. La guantata. Puente la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Ahora 58 minutos, pero Dios mío, para llegar ¿Puedes imaginar que vas en el bus? En una calle como esta Oh no Oh no Me estaría llorando Me, 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 me No traje de mi se vanboja aquí La feo es la peligrosa La feo, ¿verdad? Me ha hecho la de mi se vanboja aquí Sí At home, I feel like The bus is going to fall over And car crash either Los buses que me tienen cuidado No sepulta, either So like, on a road like this I'd probably just be praying Bueno, gracias Abajo Yeah La feo es la mejor Gracias por ver el video.